Este es el famoso segundo piso de la Ciudad de México. ¿Cómo pagó López Obrador por él? Se endeudó. Las pensiones se endeudó. Los distribuidores viales, deuda. Triplicó la deuda del DF. Si llega a presidente, nos va a endeudar más y más. Y llegará un momento en que vendrá una crisis económica. Devaluación, desempleo, embargos. Estos son los grandes planes de López Endeudador. López Obrador, un peligro para México.